Hondureño de transporte terrestre, mire usted lo que ha quedado completamente prohibido, ha quedado prohibido tener vidrios polarizados, también el utilizar luces LED, además ha quedado terminantemente prohibido tener pantallas y televisores, esto no es específico si para el conductor o para los pasajeros, pero están prohibidas. También está prohibido poner música con un volumen alto porque esto puede incomodar a los pasajeros y usar frases ajenas a la de la ruta, es decir que aquellas frases de tu envidia nace mi fama se acabaron, ya nunca más leeremos esa poesía en los autobuses. Y finalmente deben portar un teléfono de emergencias, esto por el aumento de casos de asaltos en los buses interurbanos. También pues ha quedado prohibido toda esa situación, pero veamos cómo ha reaccionado la dirigencia del transporte ante estas nuevas medidas para evitar la violencia y las extorsiones en el transporte terrestre. En este sentido nosotros vemos claramente que el objetivo es recordar este tipo de fondos, ya que si la pretensión es realmente garantizar la seguridad del usuario a través de lo que ellos mismos apuntan, como el papel polarizado y otras situaciones, pues lo que hubieran hecho es masivamente socializar este tema para proceder a eliminar estas situaciones anómalas. Y una vez que se venza un periodo establecido para esta situación, para esta normalización, proceder por las multas a aquellos que desobedezcan las normas, en eso estamos claros. Pero por ejemplo, lo que más nos llama la atención es el numeral 2 del comunicado que indica que aquí es unidad de transporte, estamos hablando de más de 50 mil unidades a nivel nacional, que no porten los números de emergencia o de denuncia, serán multados con 2 mil empleos la primera vez, 2 mil 500 la segunda vez y 3 mil 500 la tercera vez. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna unidad de transporte cuenta con estos stickers porque no han sido dotados por el gobierno. Y muchas veces decimos que cuesta pegar un sticker o poner una cartulina con los teléfonos. Esto es fácil para las personas de las ciudades grandes, Tegucidad, Pan, Pedro, Sula, pero ¿qué pasa con aquellos compañeros de tierra adentro que ni siquiera se dan cuenta de este comunicado? Entonces, esa es esta visión que nos llena de descontento, además de que hay otras situaciones más importantes por resolver en el sector.